Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les habla su amigo el doctor Alberto Calvo Quirós y ahora vamos a hablar de esos dibujitos que hace el cirujano cuando usted la va a operar. La importancia de la marcación en la cirugía plástica. Si ustedes han visto los videos que salen acá en nuestra página o en cualquier otra página de cirugía, van a ver que el cirujano antes de operar hace un montón de figuras y de dibujos dentro del cuerpo de la persona. Dibuja el abdomen, dibuja la cara. ¿Para qué sirven esos dibujos? ¿Para qué son? Lo que hacemos en realidad es dibujar cómo queremos que sea la persona. Dibujar las modificaciones que vamos a hacer antes de operar. ¿Por qué? Porque cuando operemos, cuando vamos a usar anestesia o cuando la persona está echada, toda esa anatomía va a variar. El rostro o el cuerpo tiene una disposición anatómica y tiene otra disposición cuando se echa. Entonces marcamos a la persona cuando está parada porque esos son los resultados que queremos llegar. Por ejemplo, cuando marcamos en una lipoescultura, marcamos los acúmulos de grasa. Marcamos cómo queremos que sea la persona. ¿De dónde vamos a sacar más grasa? ¿De dónde vamos a sacar menos grasa? Eso significan las líneas, no son dibujitos, las líneas y figuras que hacemos en la persona. Algunos cirujanos acostumbran remarcar más, con más círculos, por ejemplo, las zonas donde desean sacar más grasa. Cada cirujano tiene su forma de diagramar y su forma de dibujar. En la lipoescultura generalmente es eso. Se marcan los acúmulos de grasa porque ahí no cortamos piel. Pero esa marcación se hace más importante cuando hay que retirar piel. Cuando hay que modificar, sobre todo en órganos pares o en zonas pares del cuerpo. Cuando voy a operar los ojos, tratar de que sean simétricos. Cuando se va a operar los senos, tienen que ser simétricos. Algunos cirujanos acostumbran usar plantillas. Depende de cómo trabaje su cirujano. Todas estas marcaciones se hacen también en la paciente parada y también antes de operar. ¿Por qué? Porque una vez que ponemos la anestesia, se modifica también la figura corporal. Cuando ponemos anestesia, las zonas se inflan. Entonces ya la figura es otra. Por eso tenemos que marcar antes de operar. ¿Y qué se marca, por ejemplo, en el rostro? En el rostro marcamos dónde van a ser los cortes, cómo vamos a cortar, hasta dónde vamos a despegar. Eso es importantísimo porque cuando despegamos la piel, en el rostro, en cualquier parte del cuerpo, hay nervios que hay por ahí que uno no los debe tocar. Y hay que marcar o saber hasta dónde porque ahí están los nervios que no debemos tocar. Entonces todo eso se marca previo a la cirugía. Y cuando vamos a levantar las cejas, marcamos hasta dónde vamos a levantar las cejas porque si no, una ceja va a quedar más levantada que la otra. Y cuando vamos a sacar las bolsas de los ojos, algunas personas tienen más bolsa interna, más bolsa externa, más bolsa media. Tenemos que marcar cuál de las bolsas es más. Y cuando operamos la nariz, también el hueso está más marcado en un lado, el cartílago es otro, es distinto. O dónde vamos a hacer los cortes. La marcación es muy importante. Se hace con unos plumones que no se salen. Acá les decimos en el Perú plumones o rotuladores o marcadores que no salen con los desinfectantes que vamos a usar porque esas marcas tienen que quedar durante toda la operación. Tratamos de sacarlo al terminar porque no se ve bonito, sobre todo en el rostro, pero a veces quedan unas huellas porque son de tinta indelebre. Siempre es muy importante la marcación en cirugía plástica, inclusive en cirugía reconstructiva, sea de la parte que sea. Ojos, orejas, también las orejas marcamos. Hay que dibujar antes lo que vamos a hacer. Y si bien en las gráficas preoperatorias, en el papel, también en el papel marcamos. Hacemos el dibujo en el papel, en una figura en papel. Y esa figura en papel la pasamos al cuerpo humano. Porque según el ideal de belleza que tenga el cirujano y el paciente, según lo que solicite, hay medidas, hay marcas anatómicas que debemos tener presentes antes de operar. Eso es en el rostro. Y en la lipomarcación, en la lipomarcación, más marcas. Porque tenemos que marcar, cuando hacemos esa lipo de alta definición, marcamos los músculos, cómo va a quedar. Inclusive acá no marcamos líneas, sino marcamos ya volúmenes para tratar de que antes de la operación y cuando el paciente está sin anestesia y sin ningún añadido de nada y no está echado, marcar cómo va a quedar cuando esté parado. Eso es muy importante. Y otra de las cosas importantes de la marcación es que en ese momento se le dice al paciente, se le consulta al paciente, esto vamos a operar, esto va a ser así, mira qué te parece, tú deseas algo más, tienes alguna zona, si es una lipo del rostro, que quieras modificar un poco más. El último momento antes de operar en que el paciente está completamente despierto son las últimas dudas y las últimas consultas que hace a su cirujano plástico. Entonces no se olviden, no son dibujitos, es una marcación muy importante antes de operar porque sin eso la cirugía no va a salir bien. Soy su amigo, el doctor Alberto Calvoquirós, cirujano plástico.